Yo nací el 15 de febrero de 1997 en la comunidad de Jana, distrito Sejia, provincia de Angarayes, región Huancabelica. Mediante los profesores que nos indicó que había llegado una oportunidad para poder estudiar, que era la beca 18, que pagaban los estudios superiores para personas que no tenían recursos. En mi salón apenas fuimos tres mujeres que estábamos estudiando y los demás eran de los 40, ya los demás eran puros varones. Tenía que superar todos los retos que me ponía en el camino porque cada vez que iba avanzando los ciclos tenía que superar un montón de retos, que eran las dificultades en algunos cursos. Encontrar trabajo para mí era bien difícil porque entré a una empresa como prepracticante pero a las dos semanas me dijeron que no, que no había mucho trabajo y que tenía que retirarme. De ahí fui a otra empresa para una entrevista y me dijeron también que no porque era solamente para varones. Hasta llegar acá a la empresa Jau y acá me dieron la oportunidad para poder superarme. Y mi labor más que nada se dedica a presupuestos parte eléctrica e instrumentación. De estudiar una carrera técnica tienes varias ventajas. Que es fácil incorporarte en poco tiempo a ambiente laboral. Lo diría a todas las chicas que están ingresadas de los colegios, que sí estudian una carrera técnica, que no es solo para varones, sino también tenemos esa capacidad, esa voluntad de superarlo, todos los obstáculos que vienen en camino. Y el trabajo no es solo para varones, también hay para mujeres. Y todos incluidos podemos lograr un mejor objetivo para Perú. Tanto varones como mujeres, lo podemos hacerlo.